El padre de una joven profesional que esta madrugada fue víctima de un robo en el sector conocido como La Planada del Cerro narra cómo ocurrieron estos hechos violentos. Pueden observar el cuarto, ese es el cuarto de mi hija, por ahí ingresaron, la ventana estaba cerrada pero se dan cuenta de que prácticamente la reja del primer piso de la ventana es como una escalera. Pues esta habitación que está aquí al continuo sí tenía la ventana abierta, de pronto pues se dieron cuenta, intentaron, corrieron la ventana, se dieron cuenta que se podía correr la ventana e ingresaron por ahí, que es el cuarto de mi hija Alejandra. A la joven el urtano de su comportador portátil pierde información valiosa relacionada con su labor que cumple en la alcaldía distrital. Se dio cuenta de lo que había encima del escritorio, el portátil, el disco duro, el maletín donde ella guarda su portátil y atravesando la habitación está una mesita de noche donde ella deja su celular ahí cuando se dispone a dormir. Ella trabaja en la oficina de formulación de proyectos de la alcaldía municipal. Ahí está gran parte, o sea, de los proyectos que son asignados a ella para el distrito. O sea, como ahorita proyectos que acabo de entregar como para la Casa Mujer Empoderada, otros proyectos en general, pero son muy importantes para el municipio. El afanado padre reclama de que el cuarto del portátil lo sea devuelto y así poder su hija recuperar el material valioso que ahora requiere. Gracias por ver el video.